Buenos días amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. Para los conciertos de este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de LUNAM tendrá como director invitado al portugués Nuno Coelho, quien llevará al ensamble universitario en la interpretación de La Isla de los Muertos de Rachmaninoff, Intermezzo de Atzimba de Ricardo Castro y Suite Rústica número 1 de Fernando López Grasa. No se pierda este cuarto programa de la Orquesta Filarmónica de LUNAM en la sala Nezahualcóyotl, que cierra el programa del ensamble universitario con el concierto para orquesta del compositor húngaro Bela Bartók. La Filarmónica de Los Ángeles regresa a la Ciudad de México para presentar tres noches de gala que celebran el centenario de esta agrupación argelina que dirige el venezolano Gustavo Dudamel. Los dos primeros conciertos se llevarán a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Para el martes 12, el público escuchará el estreno de Sustaine del compositor estadounidense Andrew Norman y la Sinfonía número 4 Romántica de Anton Bruckner. Para el concierto del miércoles 13 de noviembre, el programa incluye dos obras comisionadas, ex profeso, para esta orquesta. La primera pieza será Tenac, Invenciones de Territorio, de la mexicana Gabriel Ortiz. Y como segunda intervención, la pieza Must the Devil Have All Good Tunes, En una creación del compositor John Adams, interpretada por la famosa pianista china Yuha Wan. El gran final de la Filarmónica de Los Ángeles para esta noche en Bellas Artes será la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. El tercer concierto de la Filarmónica de Los Ángeles en la Ciudad de México, este jueves 14 de noviembre, en el escenario del Auditorio Nacional, tendrá en la primera parte obras comisionadas por la orquesta a dos compositores venezolanos, Aldemaro Romero y Paul de San. Además, el mexicanísimo Huapango de José Pablo Moncayo y para la segunda parte de La Gran Noche en el Auditorio Nacional, el maestro Gustavo Dudamel seleccionó seis partituras que encierran música cinematográfica creada por John Williams. Para aquellos que gustan del teatro, Benny Barra y la dirección de Mauricio García Lozano llevan a escena Nube Chento, un texto sublime que argumenta la historia de un pianista que nos acerca al hombre y sus emociones, aquellas que lo llevan a pensar en cómo la vida lo ha llevado a un sueño solitario provocado por la irrealidad de su existencia. Nube Chento se presenta en el Foro Lucerna del Teatro Milán en una relación íntima entre Benny Barra y el espectador que descubre la condición de un personaje que nunca pudo enfrentarse a sus éxitos y a sus fracasos. Para más información de todo lo que sucede en los escenarios capitalinos, visite www.interesena.com, el escenario en el ciberespacio.